¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un B1! ¡Ay! ¡Hijo de la gran... ¡Mira, me tomaron de atrás! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Tú tienes una salija la gran puta! ¡De la calle! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Mario! ¡Qué hijo de puta! ¡Y yo gasté mi first save para ir a ayudarte rápido! ¡No puede ser! ¡Mírate ese! ¡Y ahora no tengo first save para curarme! ¡No mames! ¡No puede ser verdad! ¡No, cabrón! ¡Tienes que hacerte un despojo, cabrón! ¡Sí! ¡Te dije que dé el merced, cabrón! ¡Poño, no! ¡Cabrón! ¡Yo subí corriendo! ¡Porque pensaba que los dos te iban a responder a ti! ¡Todavía estaba escampeando escaleras uno de ellos! ¡Una cosa cabrona! ¡No, no! ¡El otro se paró en el árbol! ¡Vamos! ¡Te lo llevas, bros! ¡Tengo que llevármelo! ¡Si no me jodo! ¡Me están tirando de atrás, cabrón! ¡Espera tu turno, hijo puta! ¡Puéstese uno ahí para que lo entretenga! Voy a ver si esta gente está aquí O si están aquí ¿Dónde fue eso, el complejo del campo abierto? ¿Qué fue eso? ¡Mira! ¡Están detrás de ustedes! ¡Son varios, barlos! ¡Está bien bajito ese otro! Y otro disparado además a la izquierda, si no me equivoco ¡Bruz, se nos paró un carro aquí arriba! ¡Oh, shit! Yo me fui a puchar a este Ok, voy a echar para allá yo Porque ya llegó aquí otro equipo Si, eso es otro equipo Eso es otro equipo nuevo Yo voy con ustedes ¿Qué? Cabrón Quiero terminar este y echar para atrás Pero no me acuerdo en qué árbol fue que lo tumbé Cabrón, pero no se vayan de aquí Yo voy con ustedes Acá atrás ha quedado uno vivo Y no sé dónde tumbé al que tumbé Está por uno de esos árboles, pero... ¿Cuán lejos están Yasmany? Están bien cerca de Yasmany ¡No! ¿Eso fue Insta, Bruce? Sí, ese fue Insta Están reviviendo al mío En un árbol West... Terminé mi kill, pero hay otro más allá ¿Tú crees que quede más gente allá? ¿Cuántos fueron los que mataron? Dos, ¿no? Dos, dos En el lado de Yasmany, dos No, y ahí... Y a mí me llegaron otros dos Este está huyendo como loco Este no sabe Este vio al cuco ¿Qué fue eso? Salieron dos por fuera Izquierda, este baje Están huyendo No le di nada a ese Yo me voy a montar la jipeta Cabrón, le voy a hacer un drive-by Tiene que estar en ese árbol ¿Dónde está este? Está ahí duro, Bruce ¿Dónde está él? Uh, está en el árbol Fuck, no lo vi Mala mía Voy a recogerlos a ustedes Este chat se ve bien A menos que haya gente arriba Me tiran como de ese Bernie Oh, cuidado, fuguita Vamos a matar fuguita Vente, 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 vente Móntate, móntate Le tiran como del güero Ay, cabrón, lo maté Ay, no No, cuidado Cuidado, cabrón Vente Mala mía, no Vente, vente Está cerrando, está cerrando la zona No, no, te lo dije No va a tiempo, no va a tiempo Ay, carajo Ay, me llevo el demonio Aquí arriba tiene que haber gente A la izquierda, cabrón Ay, no Madre mía Mójate, mamá huevo Ay, carajo Ay, carajo Mi madre Hay que matarle eso, Bruce Y manifiestense, manifiestense, mamá huevo Se están pegando, se está pegando uno Oh, shit Hay que hacer una nube de humo, Bruce Nos van a matar de otro ángulo Buena Son tres más, tres más, tres más No tengo humo, cabrón Dame, dame la puerta, dame la puerta Cuidado, cuidado No, 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 un Uno, uno, uno Aaah, ese están casi muertos Está casi muertos Сейчас f***ing y board Maldita f*** F***ingisis Gracias por ver el video